La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y el contacto a esta hora es con el licenciado Jorge Ortiz, analista internacional para hablar sobre la muerte de la reina Isabel II y también qué cambios traerá a la monarquía y al mundo. Jorge, gracias por estar con nosotros. Bienvenido y buenas noches. Hola, Fausto. Gracias. Buenas noches. A ver, la Gran Bretaña ha sido probablemente el país que más ha cambiado en los últimos 100 años. Hace 100 años la Gran Bretaña era todavía un imperio enorme, el más vasto del mundo. Era el mayor imperio que hubiera habido jamás. Sin embargo, pues empezó un proceso lento. Empezó con la Primera Guerra Mundial, después con la Segunda Guerra Mundial, en el que básicamente los Estados Unidos, como potencia vencedora, le impusieron a la Gran Bretaña la descolonización. La Gran Bretaña tuvo que renunciar a su imperio, un imperio que abarcaba prácticamente una cuarta parte de la superficie emergida de la tierra y también una cuarta parte, un poco menos, quizás una quinta parte de la población mundial. Entonces, era un país muy poderoso. Hoy es un país pequeño, es una isla. Ha perdido mucho de su esplendor, ya no tiene su imperio. Pero quizás lo único que le ha dado continuidad a ese país ha sido la monarquía. Y en ese papel, obviamente, casi 70 años de reinado de Isabel II, han servido para que los británicos sintieran que en este torbellino, en este vértigo de cambios que han tenido este último siglo, pues lo único que ha tenido continuidad, permanencia, estabilidad, ha sido la monarquía y obviamente la reina Isabel II. No obstante, con el fallecimiento de la reina Isabel II, se habla que esto de alguna forma sí alterará la vida, la normalidad en la familia real. Bueno, es probable que así sea, ¿no? Evidentemente, la reina Isabel llegó a tener un ascendiente enorme sobre su pueblo. El pueblo británico la quería mucho a la reina, y no solamente el pueblo británico, sino todos los integrantes, cuarenta y tantas naciones integrantes del Commonwealth, de la Comunidad Británica de Naciones. Obviamente, con la desaparición de Isabel II, el trono recae en el rey Carlos III, que no parece tener el ángel, el carisma que tenía Isabel II. Y eso podría afectar, porque obviamente el mundo es cada vez más cambiante, intenta afianzar cada vez más la democracia, y hay muchos sectores que ven a la monarquía como una institución que no proviene exactamente de la democracia y que no pertenece intrínsecamente a la democracia. Y si es que el rey Carlos III no logra mantener el ascendiente que su madre tenía sobre el pueblo británico, es posible que aparezcan tensiones y aparezcan, sobre todo, pulsiones republicanas que afecten a la monarquía y finalmente terminen afectando incluso la estabilidad de la Gran Bretaña. Y hay precisamente algunas tendencias que hablan ya sobre este debilitamiento de la monarquía británica y que esto podría devenir en intentos por formar repúblicas. Sí, podría ocurrir. Sin embargo, no nos olvidemos que quizás la primera democracia parlamentaria, es decir, la democracia, la monarquía con límites, la monarquía que no es el absolutismo de los reyes que creían haber recibido el mandato de Dios para gobernar, sino pues estos monarcas que están puestos ahí por decisión de su pueblo. Pero, obviamente, cada vez las dificultades son mayores para mantener una institución de esa naturaleza. Pero la Gran Bretaña, como el cambio hacia una monarquía parlamentaria, una monarquía bajo control del poder civil, del poder democrático, del poder elegido, se hizo tan anticipadamente, en la Gran Bretaña la monarquía en general o mayoritariamente no es vista como una institución ajena, como una institución no democrática, sino como una institución que le da continuidad a un país. Por eso decía yo, Fausto, que en medio de los cambios tan rápidos, tan turbulentos que ha tenido la Gran Bretaña en los últimos 100 años, quizás la única institución que le ha dado estabilidad, permanencia, continuidad a la Gran Bretaña ha sido la monarquía. Y yo creo que eso los británicos, el pueblo británico lo valora mucho. Y claro, pueden surgir algunos intentos de implantar la república, pero no creo que a corto plazo, ni siquiera a mediano plazo puedan funcionar, porque yo creo que todavía el impacto de una monarquía cercana a la gente, querida por la gente, pues va a ser duradero y estable. A pesar del rey. A ver, Carlos durante todo su... a lo largo de todos estos años en que fue el príncipe de enero, el príncipe de Gales, sí, no fue absolutamente escrupuloso en el mantenimiento de la neutralidad que la Constitución, perdón, que las leyes británicas le exigen a su monarca. El monarca tiene que ser absolutamente neutral, no participar en ningún tipo de contienda política, ni de ningún tipo, y permanecer siempre imparcial, equidistante. Carlos es un hombre que tiene, por ejemplo, muchas preocupaciones por la conservación de la naturaleza, es un hombre ecologista, y más de una vez se pronunció a favor de leyes que trataban de mejorar los niveles de conservación, de respeto por la naturaleza. Lo cual, pues, había gente que decía, está bien, está bien que defiende estas causas nobles, pero había otras personas que decían, no está bien que siendo parte de la familia real, siendo el heredero del trono, intervenga en contiendas, aunque intervenga a favor de los lados más positivos en estas contiendas. Yo creo que él ha tenido un aprendizaje largo, ya no es un joven impetuoso que se va a meter en problemas, yo creo que va a ser muy respetuoso de esa neutralidad que las leyes británicas le exigen a su soberano. Lo que pasa es que no tiene el carácter, el carisma, ese encanto que tenía la reina para con su pueblo. Eso sí puede ser distinto. Seguramente esto podría devenir un debilitamiento, y no obstante, se habla mucho de los protocolos que se seguirán durante estos próximos días. Se habla del cierre de las bolsas de valores, por ejemplo, también algunos cambios respecto de la emisión de noticias en los medios de comunicación británicos. Pero, ¿qué ocurrirá o qué se puede prever que ocurra ya a nivel del resto del mundo? ¿Algunos cambios, algunas quizá dinámicas distintas que se puedan ejecutar respecto del resto de países con esta, una vez que se confirmaba la muerte de la reina Isabel II? No creo, no creo. La monarquía británica tiene prácticamente desde el siglo XVIII más bien un papel protocolario, un papel ceremonial. No tiene un papel político ni tiene ninguna capacidad ejecutiva. No es el poder ejecutivo, no es el poder legislativo, no es el poder judicial. Es un poder ceremonial, una institución que le da continuidad a una nación. Nosotros, desde la distancia y desde nuestros raíces que siempre fueron ajenos a cualquiera de esas instituciones, digamos, monárquicas, pues nos parece una cosa un poco exótica, extraña, rara, antidemocrática. Pero para la Gran Bretaña ha sido muy importante. La monarquía ha sido una de las instituciones que ha sostenido a ese país en los momentos más difíciles. No nos olvidemos, por ejemplo, que entre mayo de 1940 y mayo de 1941 las Islas Británicas fueron bombardeadas de mañana, de tarde y de noche por la aviación alemana, por la aviación nacional socialista de Adolfo Hitler. Y quizás nada mantuvo tan unida a la Gran Bretaña como el papel que ahí tuvieron sus monarcas. Entonces, creo que eso, creo que los británicos lo aprecian mucho. Y hoy la Gran Bretaña es un país respetado en el mundo. Es un país que ya no tiene un imperio, que ya no tiene colonias, que por lo tanto no expoya a pueblos lejanos. Pero sí es un país democrático, respetuoso, primero de sus tradiciones, que las quieren, que están muy arraigadas. Y que además participa con posiciones siempre muy abiertas, muy democráticas, muy progresistas, en todos los foros mundiales. Yo creo que para la Gran Bretaña en lo institucional es una pérdida, sin duda, la muerte de la reina Isabel II. Pero creo que a la Gran Bretaña como sociedad, como país organizado, como democracia moderna, no le afectará. Al contrario, creo yo que el recuerdo de Isabel II sin duda servirá para que el pueblo británico se sienta más vinculado a sus instituciones, a sus tradiciones, incluso a sus ceremonias y sus protocolos que son tan parte del alma británica. Y quizá la solidez de esta institución se ve reflejada en los mensajes de condolencia que han llegado a todas partes del mundo, desde Ucrania inclusive, desde Rusia. Esto demuestra un poco esto que menciona respecto de la solidez de una monarquía que no ha sido tampoco criticada en otros ámbitos. Claro, Fausto, veamos que muchos de los países más avanzados del mundo, no solamente ricos económicamente, sino más abiertos, más tolerantes, más respetuosos de las opiniones ajenas, más respetuosos de la diversidad, son monarquías. Los países nórdicos, Noruega, Suecia, Dinamarca, tienen monarquías. La Gran Bretaña tiene una monarquía. Entonces, a veces se vincula monarquía con el pasado. Ciertamente, en América no podríamos pensar en unas monarquías, pero las monarquías le han dado mucha estabilidad a esos países europeos. No nos olvidemos que Europa fue durante muchos siglos el epicentro del mundo, ahí giraba, por ahí pasaba el eje. Y por supuesto, hubo muchas guerras, muchas devastaciones, muchas confrontaciones, muchas situaciones adversas. Y sin embargo, esos países lograron mantenerse, lograron mantener su estabilidad, perduraron a pesar de todas las amenazas. En gran parte porque tenían estas instituciones duraderas. No son estos gobiernos decímeros que van y vienen al ritmo de las tensiones y los vaivenes de la política, sino que son instituciones perdurables que están más allá de las confrontaciones, de las disputas diarias. Y claro, a nosotros, los ecuatorianos, sudamericanos, ajenos a todo ese ceremonial y todo ese protocolo, nos puede parecer un poco... Hay gente que dice hasta ridículo. Es no entender la historia, es no saber cómo le sirvió a esos países, a esos países como la Gran Bretaña, como Noruega, como Suecia, como Dinamarca. Esa continuidad como Holanda, como Bélgica, esa continuidad que da la monarquía y que en el caso de la Gran Bretaña se reflejó mucho en la persona de la reina Isabel II. Y un factor de estabilidad, sin duda. Sin duda, sin duda. Isabel además era una persona que, a medida que se van conociendo detalles, se va sabiendo el tipo de persona que era. Si bien logró mantener escrupulosamente su papel de neutralidad en todas las disputas políticas, sociales, económicas, de cualquier naturaleza en la Gran Bretaña, siempre tuvo buen cuidado de hacer llegar suavemente por debajo de la mesa sus opiniones. Por ejemplo, se sabe que la reina Isabel II se opuso a la ocupación británica del canal de Suez en 1956. Y que ella se sintió que era un error político grave. Y lo hizo saber. Y la gente sabe que ella, como jefe de Estado, no podía opinar públicamente. Tenía que hacer lo que decidiera el gobierno legítimamente elegido en las urnas. Pero que ella, como jefe de Estado, tenía la obligación de seguir esas políticas. Como persona podía opinar. Y lo hacía. Y eso era muy valioso, ¿no? Porque la gente también sentía las opiniones de una persona que tenía una experiencia política inmensa. Mucho sentido común, mucha inteligencia, mucha intuición política. Y era muy abierta a los cambios, a los avances, al progreso, a la modernidad. Algo que puede sonar paradójico tratándose de una reina, ¿verdad? Sin duda, y es, yo creo que, un referente. Y pues, de aquí en más, algunas cosas sin duda cambiarán. No obstante, hay algunas cosas que quedan claras respecto del mantenimiento de la monarquía como tal. Jorge, gracias por este análisis, por estas luces respecto a lo que puede ocurrir en Gran Bretaña como en el mundo. Al contrario, gracias por la invitación, Fausto. Buenas noches. Gracias. Ha sido Jorge Ortiz, analista internacional, hablando sobre la muerte de la reina Isabel II. ¿Qué cambios traerá a la monarquía y al mundo? En cuanto a la monarquía, en cuanto al mundo, principalmente, no habrá mayores cambios, ha dicho Jorge. En cuanto a la monarquía, si bien vienen algunos cambios respecto del reinado, protocolos y demás, no habría eventualmente un debilitamiento como se advierte en algunos otros análisis. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.